¡Queremos a Chimitro! Justicia de un presidente acabado y les explico por qué. Resulta que ahorita hay cientos de personas en el Tribunal de Justicia exigiendo a sus familiares privados de libertad que les resuelvan su retraso procesal. En fin, escuchen esta vaina. Resulta que hace día yo hice un video sobre las huelgas de hambre que hay en el centro penitenciario desde el día domingo y ellos están exigiendo su mejoría por los retrasos procesales y muchas vainas más ya que como todos sabemos en esos centros penitenciarios existe mucha corrupción parte de todos los custodios que son los verdaderos ladrones no los presos y la burocracia que existe dentro de esos pabellones sino la falta de control de esos custodios porque como ellos son los mismos que se pueden utilizar para hacer una alcabala móvil y ellos son delincuentes, vamos a estar claros, los funcionarios que se la pasan más días no son delincuentes, lo siento por los funcionarios buenos pero los malos hay que hablar de los malos sigamos con la noticia el mediote presidente de algunos venezolanos se dio la tarea de decir que él no sabía escuchen bien él no sabía de tal corrupción se hace el retardo procesal porque no lo trasladan porque no tenía la plata para pagar al bandido, al corrupto o sea, entonces ¿cómo coño mandó a destruir cinco cárceles en el país donde la corrupción emanaba por todos lados? ¿acaso es que ellos creen que los planes son los que hacían todo eso? como siempre hay que buscar la raíz y por otras razones los más grandes culpables de la corrupción y vandalismo dentro de esos centros penitenciarios son los funcionarios carajo que cuidan a los reos porque ellos son los que supuestamente custodian y cuidan ahora bien déjenme procesar esto o sea le hacen proceso a esta gente hablo de los privados de libertad porque justamente los meten presos para que paguen sus culpas sus penas o como los quieran llamar y no sean más delincuentes pero ellos son más delincuentes que ellos una vaina de loco o sea presidente de la nada ¿entiende algo? desde el PDL hasta el director de un centro penitenciario son culpables porque todos se prestan para que esa estupidez que obvio los reos son delincuentes para eso los metieron presos ¿no? y ellos no van a dejarse delincuentes porque entran ahí van a pagar van a amenazar a todos sus custodios ¿cuál es el deber ser? o ¿cuál es el deber que tienes que hacer? que cada cuatro meses cambien a todo el personal desde el PDL hasta el director cada cuatro meses estén supervisando constantemente y verán que todo eso va a funcionar para mantener la paz y el orden pero como estoy seguro que esto no va a cambiar porque igual les va a valer nada y ellos van a salir más bien como doctorados en robo profesional o sea hablo de los reos una vaina de loco pero bueno cada loco por su tema el que entendió entendió y el que no me deja a cabo acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito